Hola, soy Alice Sánchez y estoy nuevamente aquí en My Cosmetics Surgery. Recuerde 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. Hoy vamos a estar hablando de algo que les va a interesar mucho a usted que está en casita, la depilación con laser y me encuentro con la técnica de laser de aquí de My Cosmetics Surgery, Yudelkis. Yudelkis, cuéntame, ¿qué procedimiento, qué tratamiento le vamos a hacer a esta paciente? Bueno, Alice, a esta paciente le vamos a hacer la iluminación del vello mediante laser en la parte superior del labio. 305-264-9636 Ok, yo estoy viendo que ella tiene algunos pelitos aquí que están como más claritos y otros más oscuros. O sea, ¿cuál vello viene siendo más fácil de eliminar por el laser? Bueno, el vello más fácil de eliminar por el laser es el vello oscuro y grueso. ¿Por qué? Porque tiene más concentración de melanina. El vello más claro llevaría más sesiones por la poca concentración de melanina. Este es su primer tratamiento, o sea, esta es su primera sesión. ¿Cuántas sesiones son necesarias para que completamente se elimine el vello? Bueno, depende de cada persona. Generalmente siempre oscila entre 8 a 10 sesiones. Todo depende del paciente, si existe alguna complicación, algún cambio hormonal, algún medicamento, el embarazo. Depende, eso es personalizado. Generalmente, donde más rápido se va el vello es en las axilas, el bikini y las piernas. ¿Por qué? Porque el vello es más grueso y más oscuro. ¿Y en el caso de las personas con canas, ocurre igual el proceso? Desgraciadamente no. La cara no tiene melanina. No tenés melanina, el laser no es efectivo en ese tipo de vello. Ya usted lo escuchó en voz de nuestra técnica de laser Yudelkiss. Así que háganos la visita o marque el 305-264-9636 que lo van a atender y le van a hacer una cita completamente gratis. El procedimiento de laser no duele nada y además es súper rápido. Marca el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. My Cosmary Soiety.